En un acto realizado en las instalaciones de la Escuela Mariano Moreno, el pasado 4 de noviembre de 2007, fueron agasajados los primeros dorados. La primera promoción de alumnos que cumplieron 50 años desde su graduación. En un emotivo acto donde concurrieron además de los dorados presentes, también ex compañeros, ex profesores y público en general. La fiesta prosiguió en las instalaciones de la Sociedad Italiana con un almuerzo de camadería. Un resumen de las imágenes obtenidas las brindamos para ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 oportunidad. Muchas gracias a todos y quiero recordar, no quiero irme antes sin recordar al primer rector que tuvimos, el gran poeta y docente, don Roque Noceto, que fue el primero que nos encaminó. También debo recordar con mucho cariño al doctor Rujana, que tenía en su vida una meta, la rectitud y el buen camino, y que siempre nos retaba en el paso, digamos. Bueno, en cuanto a esto, quiero agradecerle a todas las profesoras que durante cinco años nos aguantaron, nos enseñaron y tal vez aprendimos mucho de ellas. Bueno, la verdad es que hoy necesitaría dos cosas. La elocuencia que tienen los poetas para todos los momentos y bajar un cambio en la emoción, porque hoy la emoción es cambio, es muy grande. Entonces empiezo dándole la bienvenida a la comunidad de esta escuela. En este día, que no es un día más en la historia de la escuela, de esta institución, este acto será único, irrepetible, especialmente para ese grupo que un día, no muy lejano en la memoria, llegó pletórico de ilusiones con la esperanza de una nueva vida, poder estudiar. Y aquí estamos todas nosotras, las que fuimos sus compañeras en el primer tramo, todas presentes, sintiendo a nuestro lado aquellas que un día volaron hacia una estrella para dar marco a este hecho memorable, primeros dorados de la escuela. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.